Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta tiene que ver con la marca Aston Martin. Bueno, la marca Aston Martin ha decidido que el AMRB001 del cual yo les comenté anteriormente, el nombre oficial de este auto deportivo será Valkyrie. Ese es el nombre definitivo del Aston Martin AMRB001 y bueno, no se llamará AMRB001 y bueno, yo ya les comenté anteriormente de este auto y como yo ya les dije en el otro video, que Aston Martin ha confirmado que fabricará 150 unidades de este auto deportivo y va a llegar al mercado el próximo año, es decir, 2018 y bueno, yo ya les mostré las imágenes y para los que no vieron mi video anterior, les voy a decir algunos datos. Bueno, el Aston Martin Valkyrie montará un motor Cosgurt V12 de 6.5 litros de aspiración natural y en posición central con una potencia de unos 1000 caballos y bueno. Y también tendrá una caja de cambios de 7 velocidades de accionamiento con levas y también tiene batería de la marca croata Rimac y bueno, también como sabemos, los diseñadores son y también Adrian Newey, el famoso y exitoso diseñador y ingeniero de la Fórmula 1 Maric Reichman, director creativo de Aston Martin y David King, vicepresidente y director de operaciones de la lujosa automotriz británica y la alianza confirma la experiencia de dos firmas líderes en sus sectores y es uno de los hipercars más espectaculares de la historia Este auto se va a fabricar en la ciudad de Gaydon donde mismo se ensambla ahora el One 77 y bueno, es un auto muy bonito y se ve muy audaz Yo creo que está más para circuito que para carretera y bueno, yo ya les dije, se llama Valkyrie el Aston Martin RAMRB001 y bueno, espero que les vaya bien el próximo año Aston Martin con este juguetito y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao